Roots el Chrabagyanza B-Bombs, Gang Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Roots el Chrabagyanza Cuando la música te pega, tú no cansa Yeah En tiempos de bonanza Matizando con el reggae, buena ganja Woey Roots el Chrabagyanza Cuando la música te pega, tú no cansa Yeah, no tienes de mi answer Yo amo el reggae music como comida en mi panza Straight from Yard, Zoe City Reggae music, of them a twist and a turn a rock steady Pura Vira, we no daddy Live in a Costa Rica, just a hole a one meddy Pura Vira, never see me Yeah, we got the stinkest food of weed and you smell it Sweet like strawberry And you know the buds, them tough like a Chevrolet Chevy My, Chaxx more me get it from G No from the reggae land, me come for drop a reggae bam Mixed with the reggae tan Yardcore, they up on Indian version Russell Travaganza Cuando la musica te pega, so no cansa Yeah, en tiempos de bonanza Matizando con el reggae buena ganja Y, Russell Travaganza Cuando la musica te pega, so no cansa Yeah, no tienes de mi answer Yo amo el reggae music como comida en mi panza Sin la raíz, de roots No árbol, no fruits No nourishments for the youths They always lie, we tell the truth Bars we a execute Pick up the rust among them salutes Dama la vibra me cansa Bruce promueve una buena vibra y no descansa Bruce me alimenta y por eso tengo panza Reggae music me levanta El matrix es la cárcel, reggae music es mi fianza Por eso hicimos esta alianza Cinco mentes con la misma meta, pura salsa Tell them talk, them talk But boy, this how we answer What how we answer We call this Russell Travaganza Yeah Russell Travaganza Cuando la musica te pega, so no cansa Yeah En tiempos de bonanza Matizando con el reggae buena ganja Boy Russell Travaganza Cuando la musica te pega, so no cansa Yeah No tiene semejanza Yeah Yo hago el reggae music como comida en mi panza La musica no me cansa, Bruce My reggae prende el ambiente y Las vibraciones fluyen siete hasta la mente, sí Estoy bailando y cantando Yes Miss Junkin Sweet Me encanta cuando se mezcla bajo con el pick Se agarro el micrófono, canto melody Tony Top, Love Rock, Lion, Diego Aki What the combination, esto suena neat Me love the vibration, me love the weed Es vital para mí, la tengo que oír Diganle al DJ que no la pare, te le pulo pa' ir Que se prende el ambiente sin music, no se puede vivir Se prende el fuego wiki style para concluir What Russell Travaganza Cuando la musica te pega, so no cansa Yeah En tiempos de bonanza Matizando con el reggae buena ganja Boy Russell Travaganza Cuando la musica te pega, so no cansa Yeah No tiene semejanza Yo amo el reggae music como comida en mi panza Subale el volumen pa' que suene el reggae Cuando penetra tu oído causa que muevas el pie Anyway you dead, escucharás un parlante Con la musica que viene desde el caribe Subale el volumen pa' que suene el reggae Cuando penetra tu oído causa que muevas el pie Anyway you dead, escucharás un parlante Con la musica que viene desde el caribe Russell Travaganza Russell Travaganza Roza, traba, gyanza Roza, traba, gyanza